¡Buenas a todos y bienvenidos a Tyson Dube! ¡Hermosos y hermosas! Muchos de vosotros estaréis hartos de la FFAR, de la AUG y demás y estaréis diciendo ¡Tyson! ¿Qué otra arma hay para mí que yo soy un manco y fallo balas y no tengo tan buen control del mando, de los sticks o de mi ratón que pueda manejar fácil, disparar fácil a los malos y que al mismo tiempo, si fallo balas, pueda tener muchas más balas en el cargador para reventarles porque no soy un jugador de ir muy a saco porque siempre me matan ¿Amigo? La respuesta la tienes en este vídeo, una de las grandes olvidadas, yo la utilicé mucho en la temporada, creo que tres ¡Vaya, por aquel entonces! ¿Es una ametralladora ligera? Es la PKM y os la presento con esta bonita y preciosa skin que vais a ver en el gameplay, en algunas escenas porque también la tengo con otras skins totalmente negra, hay muchas ¿Qué peculiaridad tiene esta ametralladora? Bueno, lo primero que debéis saber es que es una ametralladora ligera por lo tanto, el daño que tiene es más elevado que el de un fusil de asalto o un subfusil hace mucho más daño y tiene muchísimo más alcance, casi como un francotirador Lo segundo que necesitáis saber es que, como es una ametralladora ligera a diferencia de fusiles de asalto y subfusiles sus balas pueden perforar la gran mayoría de paredes y superficies así que puedes atravesar cosas sin necesidad de tener balas blindadas y matar más y estos son sus mejores accesorios con estos accesorios que vais a ver aquí, en el vídeo con este arma lo vais a romper Silenciador monolítico, siempre fundamental en las armas de Modern Warfare reduce el sólido y aumenta el alcance del daño pero, como vemos, nos quita estabilidad al apuntar, al andar y demás No pasa nada, son unos contras aceptables porque eso lo vamos a compensar con el cañón de 68,3 cm ampliado Menuda verga que tiene este cañón que todavía aumenta más el alcance del daño aumenta la velocidad de las balas para que vayan más deprisa y nos da un mejor retroceso pero también veis que nos reduce la velocidad a la hora de apuntar cosa que la verdad no es preocupante con esta PKM porque luego lo vamos a compensar con la mira por 3 que nos va a dar un mayor nivel de zoom pero que también dice que fastidia la velocidad para eso llegamos a la empuñadura a diferencia de otras armas de Modern Warfare donde siempre coge todo el mundo la delantera de comando con esta hay que coger la empuñadura rápida nos va a dar un mayor retroceso control del retroceso y nos va precisamente a contrarrestar dando una mayor velocidad al apuntar con la mira contrarrestando todos los accesorios que nos restaban esa velocidad antes así que ya tenemos la velocidad restaurada gracias a esta empuñadura fantástica y marginal y además no necesitáis ni culatas ni toque poner ni el cargador ni de 150 ni de 200 balas porque estos cargadores son un error ya que te restan la velocidad de apuntado lo que hay que hacer es empuñadura trasera adhesivo de empuñadura todavía nos da un mayor control del retroceso esto en que se traduce en una ametralladora de 100 balas que parece un sniper una ametralladora de 100 balas que revienta cortas medias y larga distancia destructivamente ¿no te lo crees? mira el gameplay pruébalo y cuéntame que has visto con estas settings que te mando y me lo dejas en los comentarios besotes y disfrutar y esto es lo que sabe hacer esta preciosidad corta distancia larga distancia dispara igual de rápido casi que la cefar tiene una cadencia altísima 30 balas me queda en el cargador suficiente tiene otro tipo esta es la única parte negativa que tiene unas ligeras es la tardanza en recargar con este tipo de cargador pero lo compensa con crecer atentos apenas con 3 balas de nada al suelo directamente al suelo viene otro por ahí 4 o 5 tiros al suelo me dispara otro y ahora esto va a ser muy bonito yo sin placas el otro con placas reventado en nada 5 o 6 balas y como estáis viendo a cortas distancias también va estupendo desde luego es un arma que no tiene todo salvo el tiempo de recarga si tuviera otro tipo de cargador estaría muy rota pero como veis es que hasta de cerca literalmente a menos distancia hay que lo enemigo con el daño tan alto que hace menos balas para matar apenas 2 o 3 balas y los enemigos caen muertos y si le estás en la cabeza de lejos con este escasez de retroceso es que casi estamos hablando que con esta configuración de accesorios que os he enseñado casi no hay retroceso lo estáis viendo es imperceptible es una metralladora ligera y prácticamente es que no se me mueve la mira lo habéis visto al principio con la retícula cambiada esta es la retícula estándar de la mira VLK por 3 y es que fijaros que no hay retroceso en el arma es algo muy bestia para una metralladora hay gente que al poner el cargador de 200 o 150 balas fracasa fijaros aquí combinación de disparo de cadera de cerca más apuntar a través de la pared el tipo muerto recuerden que este arma es capaz de atravesar paredes vale es una metralladora ligera las balas perforan prácticamente todo tipo de paredes no todas pero si unas cuantas lo vais a ver ahora aquí mucho más claro y esto es una ventaja que tenéis que utilizar mucho al utilizar este arma intentar rematar o matar a la gente a través de las paredes me dan por la espalda no sé dónde están lo busco como un loco localizo al enemigo le intento marcar ahí va le atravieso la pared mira sale otro señor por aquí cerca no sabe ni dónde se ha metido destruido sin duda es muy buena arma la voy a estar utilizando en directo esta misma noche a partir de ahora todas las armas que os enseño así en vídeos y siento que son buenas para que veáis cómo se utilizan y en qué situaciones son buenas las voy a utilizar en directo para que todos ustedes puedan ver con qué estilos de juego si pegan con su estilo de juego y cómo utilizarlas de la mayor forma y la mejor forma correcta fijarse a distancias largas la primera kill fue apoyándola en el muro las otras dos abatidos sin apoyar el arma es que es que no hace falta ni apoyar el arma apoyarla te da un poquito más de zoom pero es que demencial sencillamente señores y señores este arma es demencial destructora indubastadora a todas las distancias y son 100 balas 100 balas para que os hagáis una idea con este TTK que tiene este time to kill os dan para matar si sois super pros o podéis matar a 10 tíos con esto pero a dos teams enteros podéis llegar a matar con un solo cargador si sois buenos o con un cargador de 100 balas a un equipo entero si no sois tan buenos así que es una muy buena opción para aquellos que queréis jugar con otro tipo de arma o que busquéis otro tipo de distancia si queréis salir de una pasada o hacer fuego de contención para que no se se acerquen hay muy buenas opciones para jugar Warzone a día de hoy las armas están más equilibradas que nunca hay más opciones que la FFAR que la AUG y otras armas rotas la PKM o ZM es una de ellas espero que os haya gustado este vídeo recuerda si te ha gustado deja tu like y suscríbete para ver muchos más y si no pues nada hermoso ¡Gracias! ¡Gracias!